A tres años de haber sido remodelada y entregada a los vecinos de la colonia Guanajuato de arriba en Ramos Arispe, los habitantes de la zona han desmantelado y vandalizado la obra cuya remodelación costó 808 mil 636 pesos. Ubicada sobre los cruces de las calles Antiguo a Guanajuato y Jaime Benavides, el área verde luce un semblante distinto al de aquel 25 de marzo de 2020, pues los juegos infantiles fueron dañados, se encuentran rotos y con pintas obscenas en ellos. Como parte de la rehabilitación de este espacio público, se instaló un módulo de juegos infantiles concreto para instalar pasto, pasto sintético, bancas, botes de basura, luminarias y un muro decorativo, el cual ahora fue decorado con insultos y graffiti. En el área municipal se observa basura, pedacería de madera, PET e incluso varillas expuestas a visitantes ante lo desgastado de la infraestructura, lo cual aumenta el mal aspecto de la zona. Actualmente luce un grisáceo panorama, por lo que los vecinos ya han levantado diferentes reportes al Ayuntamiento de Ramos Arispe, esperando que sean atendidos a la brevedad. Con imágenes de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.